Hoy vamos a ver 10 plugins interesantes para tu servidor, así que quédate hasta el final del vídeo para conocerlos todos. Backpack Plus es un plugin que va a agregar mochilas a tu servidor completamente crafteables, ¿vale? Así que va a ser muchísimo más integrado que no otros plugins de mochilas que hay disponibles. Para saber la receta de crafteo de estas mochilas, tendremos que escribir barra Backpack Crafting y nos va a salir un menú con todas las mochilas que hay disponibles que hayan sido configuradas, evidentemente. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Y si le damos clic aquí, nos va a decir la receta de crafteo. De hecho, también a partir de este mismo menú lo podemos configurar para que la receta sea como nosotros queremos. Tendremos que tener los ítems aquí y tendremos que ir sustituyéndolos y luego le vamos a dar a este botón de Confirm. Para crear nuevas mochilas, simplemente tendremos que venir a la configuración del plugin y bajar un poco hasta encontrar esta sección de aquí, ¿vale? Y simplemente esto de aquí es una mochila. Command Blocker es un plugin que nos va a permitir bloquear ciertos comandos de nuestro servidor fácilmente, ¿vale? Simplemente tendremos que escribir barra Command Blocker y vamos a escribir ahora el comando sin la barra lateral, ¿vale? ¿Qué queremos bloquear? Por ejemplo, si queremos bloquear el comando Home, ¿vale? El barra Home, pues simplemente lo vamos a agregar a la lista. Para ver los comandos que han sido bloqueados, simplemente tendréis que venir aquí a la configuración y nada, estará aquí toda la lista, ¿vale? Como veis, aparece el que acabamos de bloquear ahora. Fancy en PC es un plugin bastante útil que va a agregar la posibilidad de poder poner NPCs en nuestro servidor y que además sean cliqueables, que se ejecuten comandos al darles clic, etc., ¿vale? De hecho, tengo una review en el canal entera del plugin, pero bueno, os voy a enseñar ahora rápidamente cómo funciona, ¿vale? Si escribimos barra NPC Create y le ponemos el nombre del NPC, pues se nos va a crear un NPC con el nombre este de aquí, ¿vale? Y ahora lo podremos empezar a modificar. Como veis, hay aquí muchísimas opciones para modificar el NPC. Por ejemplo, podemos modificarle el nombre y ponerle el nombre con colores, ¿vale? Como podéis ver aquí. También podemos modificar ciertos atributos del NPC. Por ejemplo, si está en llamas, si es invisible. Podemos modificar la pose, por ejemplo, lo podemos poner en que esté shifteando, ¿vale? Y pues también algo importante, que se pueda ejecutar un comando cuando le demos clic. Que para eso hay dos posibilidades, o Player Command o Server Command, ¿vale? Dependiendo de si al dar clic el comando se tiene que ejecutar desde el jugador o desde el servidor, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto. Como os he dicho, tenéis una review entera del plugin en el canal de no hace muchos meses. Creo que hace menos de tres meses subí una review de este plugin. Pasemos al siguiente. Fancy Hologram, si continuamos con el mismo autor, es un plugin que nos va a permitir crear hologramas dentro de nuestro servidor. Como podéis ver, no solo serán hologramas de texto, que es lo más típico que estamos más acostumbrados a ver. Sino que también podemos crear hologramas de bloques y de ítems, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear uno de un bloque. Y como veis, se ha creado aquí un holograma de un bloque. No se puede romper, ¿vale? Como veis, es un holograma. Esto sí que se puede romper. Y está bastante bien, la verdad. Se pueden hacer muchas cosas. Ahora, para que lo veáis, voy a crear el holograma de un ítem. El de una manzana. Un holograma de texto, ¿vale? Que, como veis, indica aquí cómo modificarlo, ¿vale? Con hologram edit. Y como veis, aquí hay los varios hologramas que he estado creando ahora. Si voy a modificar el holograma de la manzana, que pensaba aquí que estaba poniendo el tipo de material que salía, pues podemos modificar aquí el ítem en sí. Para modificar el ítem, lo tendremos que tener en la mano, el que queremos que se convierta en él, ¿vale? Y como veis, pues ya se ha convertido en una espada de netherite. Os recomendaría revisar la configuración y también la documentación de este plugin porque es bastante completo. Pasemos al siguiente plugin. Creative Manager es un plugin que nos va a permitir gestionar qué permisos y qué cosas van a poder hacer la gente que esté en creativo dentro de nuestro servidor. Algunos de estos permisos de los que estoy hablando es, por ejemplo, si se puede construir o romper, si el PVE está activado, si pueden interactuar con contenedores, o sea, con cofres, por ejemplo. Si se puede dropear o coger ítems del suelo, si se va a mantener el inventario de survival y creativo cuando se cambie de modo de juego, etc. ¿Vale? Tenéis aquí todos los permisos. Y aquí se pueden modificar estos permisos, ¿vale? Evidentemente, esto de aquí es para la gente que no sea OP o que no tenga el permiso de bypass, ¿vale? En el rango que sea, ¿vale? Si tenéis configurado un rango en lagperms, pues le podéis poner este permiso para que todo esto no se le aplique y que, por lo tanto, la persona con este permiso de aquí no esté limitada. Labyrinth es un plugin que te va a permitir crear laberintos dentro de tu servidor con tan solo unos comandos sin tener que construir, ¿vale? Esto te va a ahorrar muchísimo tiempo en el caso de que necesites un laberinto. Me he venido a un mundo super plano para enseñaros cómo funciona. Si escribimos barra lab create, luego ponemos el nombre que queremos que tenga este laberinto. Por ejemplo, le voy a poner test, como le pongo a casi todo en los vídeos. Luego, la amplitud que va a tener, le voy a poner para no petar demasiado el servidor 50, le voy a poner de longitud 50 también, de altitud 10 y de espacio entre las paredes le voy a poner 3. Bueno, de hecho, se está quejando de que tiene que ser un número par, ¿vale? El espacio entre paredes. Y, como veis, pues se va generando poco a poco desde la posición en la que estoy yo ahora. MultiWorld es un plugin que te va a permitir poder tener varios mundos en tu servidor. Sí, también hay Multiverse Core para hacer eso. Son dos alternativas de las cuales podéis escoger una, ¿vale? Tanto en Multiverse Core como en MultiWorld vais a poder crear nuevos mundos desde dentro de Minecraft con un comando. Vais a poder importar mundos descargados de internet, vais a poder hacer copias de seguridad de los mundos, ¿vale? Para aseguraros de que no perdéis los mundos. Lo que sí que he visto que se puede hacer en MultiWorld y creo que no en Multiverse Core es el tema de poner ciertas flags, ¿vale? Aunque, bueno, en Multiverse Core sí que se pueden modificar propiedades del mundo. Así que es posible que sea lo mismo, solo que cambie el nombre. Os recomendaría echar un vistazo a este también y no ir directamente a usar Multiverse Core. Es posible que os convenzca más este deck. Así que, bueno, pasemos al siguiente. Effectmaster es un plugin muy interesante, sobre todo para lobbies, para hacerlas más entretenidas, más bonitas y, sobre todo, que se sientan más vivas. La manera de crear estos efectos es un poquito complejo, ya que, bueno, los efectos, la verdad es que ahora os los voy a enseñar y están bastante bien. Se tendría que hacer un tutorial aparte para enseñar muy bien cómo se hace todo esto. Eso sí, como veis, se puede editar desde dentro de Minecraft, ¿vale? Así que es difícil, pero no tanto. Se puede hacer todo esto de aquí, emitir partículas, lanzar fuegos artificiales, fuentes, bloques cayéndose, ¿vale? Como podéis ver aquí, hay una fuente, ¿vale? Como esto de aquí. También, pues, lo que he dicho de que se emiten partículas, ¿vale? Podéis hacer una combinación increíble para crear un espectáculo que haga que la lobby se sienta muchísimo más propia del servidor, muchísimo más personalizada y, además, con muchísimo más carácter. Así que, bueno, pasemos al siguiente plugin. Command Timer es un plugin bastante interesante que te va a permitir programar cada cierto tiempo que se ejecute un comando o varios comandos. Si escribimos barra Command Timer, nos va a aparecer un menú donde podremos agregar estos comandos de forma muy sencilla, ¿vale? Primero de todo, veremos aquí un papel donde, si le damos clic, nos enviará a un menú donde veremos todas las tareas que hay ahora mismo activas y programadas, ¿vale? Si vamos aquí, podremos crear una nueva tarea que es que se ejecute un nuevo comando y tal, ¿vale? Vamos a ponerle primero un nombre, vamos aquí a programar cuándo es que se va a ejecutar, se puede indicar un intervalo cada 5 segundos, cada 10 segundos, cada 4 horas. También se puede especificar un momento del día y también qué días se va a tener que ejecutar este comando, ¿vale? Luego vamos para atrás y aquí vamos a especificar los comandos. Vamos a agregar un nuevo comando y vamos a poner, por ejemplo, kill GIFO YT. Soy un poco masoquista, ya lo sé, pero sería esta la forma, ¿vale? Luego podremos tirar para atrás, seleccionar esto de aquí para atrás y ya estaría. Y luego, pues bueno, podríamos continuar personalizando todo lo que hay aquí. También podemos hacer que se ejecute el comando cuando pase un evento. En lugar de que pase cada cierto tiempo y se ejecute, pues cuando pase algo dentro del servidor, se ejecute el comando. Esto está bastante bien también. Como veis, es un plugin muy completo que la verdad os puede ir muy bien para automatizar ciertas tareas. Así que os lo recomiendo 100%. MindPass es un plugin que va a agregar un pase de batalla a vuestro servidor. Lo que va a ver es un menú donde podrán ver los jugadores las diferentes misiones que hay de la primera semana, de la segunda, de la tercera semana, etc. Y a partir de allí, cuando cumplan esas misiones, les van a dar un premio o una recompensa. También, como ya sabréis de Fortnite y de otros juegos, se puede poner un pase de batalla gratis y luego un pase de batalla de pago. Así que sería una forma extra de monetizar vuestro servidor. Eso sí, para aseguraros de que no estáis incumpliendo el eula, mejor poner, por ejemplo, un plugin de mascotas y que las recompensas del pase de batalla premium sean mascotas más bonitas que el que da el pase de batalla gratis. Por ejemplo, que sea todo simplemente estético y que no sea pay to win, porque si no, el eula os lo estáis reventando. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.